¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia son un conjunto de terapias, no solo una, que utilizan el sistema inmune del propio paciente para así poder tratar el cáncer. Lo que hacemos nosotros normalmente es ya impulsar el sistema inmune del propio paciente, es decir, mejorarlo o modificarlo de manera que éste sea capaz de detectar las células tumorales para así poder eliminar el cáncer. Pues existen diferentes tipos de inmunoterapia. Una, por ejemplo, es el uso de anticuerpos, que actualmente ya hay varios de ellos autorizados, por ejemplo, para el tratamiento de melanoma. También existen las vacunas hechas con células dendríticas. Actualmente tenemos dos ensayos clínicos en el Hospital Clinic para tratar con este tipo de terapia. También hay en investigación otro tipo de terapias, como por ejemplo los virus oncolíticos, que actualmente están en investigación. Y la terapia celular adoptiva, que engloba, por ejemplo, a los CARs, a los TILs o al uso de células T modificadas para expresar un TCR en concreto. Estos pacientes tienen que cumplir una serie de requisitos para poder entrar en este ensayo clínico, por lo tanto, no todo el mundo puede ser tratado con este tipo de terapia. La terapia CAR T consiste en el aislamiento de linfocitos T, es decir, un tipo de células del sistema inmune del paciente, de las cuales se obtienen a partir de una leucoaféresis, que es como una donación de sangre, para que no podamos entenderlo de forma más sencilla. Una vez el paciente dona su sangre, se extraen de esta leucoaféresis sus linfocitos T. Estos se modifican genéticamente para que puedan reconocer a la célula cancerígena y son reinfundidos al paciente después de haberlos expandido en un bioreactor para tener un número suficiente para que puedan atacar a las células cancerígenas. La terapia TIL, al igual que los CARs, son también linfocitos T, que como he explicado antes, son uno de los tipos de células del sistema inmune que hay en la sangre de todos nosotros. Lo que hacemos en este caso es aislar los linfocitos T, no de una leucoaféresis, sino directamente del tumor del paciente. Lo que pasa con los TIL es que son linfocitos que están infiltrados en el tumor, es decir, que son capaces de detectar ya la célula cancerígena, y entonces lo que hacemos es realizar una biopsia al paciente, de esta biopsia extraer los linfocitos T, seleccionar los mejores, es decir, los que detectan mejor a la célula cancerígena y la destruyen, los expandimos en un bioreactor y una vez tenemos el número suficiente, se infunden por vía intravenosa, igual que la terapia CARS. Después del procedimiento de inmunoterapia, normalmente los efectos secundarios de la infusión son leves, inmediatamente después de la infusión puede ser malestar, fiebre, síndromes asociados a como si fuera un resfriado, y normalmente estos síntomas se controlan relativamente bien con los farmacos que están disponibles si van a más y no pasan durante las 24-48 horas la infusión. Una vez ya empieza el proceso de la activación de la inmunoterapia, del sistema inmune, sí que pueden haber en algunos casos complicaciones, normalmente asociadas a procesos autoinmunitarios o a procesos de activación del sistema inmune y que en la mayoría de los casos se controlan relativamente bien con los fármacos disponibles para parar el sistema inmunitario. La persona que ha recibido un tratamiento de inmunoterapia y no ha tenido efectos secundarios ni en la infusión ni pos la infusión, en principio el estilo de vida que puede seguir es el mismo que cualquier otra persona que no ha recibido estos tratamientos. No existe incompatibilidad con lo que es la vida normal diaria. La inmunoterapia es una terapia que ha cambiado el curso de la enfermedad en muchos tipos de tumores. Es una terapia que hoy en día ya hay muchos pacientes que se benefician. Por tanto, es una terapia que es muy específica, es una terapia con efectos secundarios más controlables y mucho menos graves que otros tipos de terapias y realmente es la terapia del futuro.